Diccionario. Arroba diccionario. El término, 8, se refiere al número entero que sigue al 7 y precede al 9, representado por el dígito 8. Es un número par y su uso es común en múltiples contextos matemáticos, cotidianos y simbólicos. En matemáticas, se usa para contar, calcular y medir, mientras que en otros ámbitos puede tener significados simbólicos, como en el caso de la figura del infinito que se asemeja a un 8 tumbado. También aparece en expresiones y frases populares, y su valor y relevancia varían según el contexto en el que se mencione.